Hola gente, estamos aquí en League of Legends, vamos a jugar la nueva skin de Nami, y bueno, a ver que tal se nos da, nos la vamos a hacer full AP, hemos empleado, y si puedo la jugaré en alguna partida, aquí la tenemos, las dos skins nuevas. La vuelta base es la que mola, mira, mira, está guay, la skin, a mi me mola, o sea, es... Una skin, venga, métela, métela, oh my god, teníamos daño, mira, mira. Están nerviosos, están nerviosos, están diciendo, ostia, nos están reventando la cara. Venga, venga, ya, ya estamos. Gracias. Me han reventado, es que mi Vayne juega muy atrás, tío, pero está jugando en super defensivo esta tía. Mi carry, mira, mira, mi carry, pero pégale tú también. Vaya carry, tío, esto no es un carry. Me pula de los nervios cuando me toca un carry que solo farmea, mira, solo farmea. Mira, 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 el lobo se deja coger, tío. Flipante. El scanner lo está haciendo mejor que el otro. Venga, tío. Y no le mato, tío. Se me ha bukeado, se me ha como congelado la imagen encima. En serio, Vayne, eres... Lo peor. ¿Alguien en este juego, amiga? Venga, ahí está. ¿Es algo? Pero vamos. Si tienes más suerte... Es que es tonta, tío. Ya no me van a matar a mí, en serio. En serio. Es que es tonta, tío. Le ha ido a salvar. Pero es que... Tenemos más daño. Venga, los pilláis. Pillarlos, matarlos, robar el dragón. Bueno. Ahí, buena. Por fin. Coño. Qué asco, tío. Malísima esta, tío. ¿Qué? 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 Tío, encima... Mi equipo no viene. ¿Dónde está la Vayne, tío? Es que... Yo no lo entiendo, tío. ¿Dónde está la Vayne, eh? Y ahora viene aquí, tío. A palmearla, tía. Aquí viene. Tiene un guard aquí, eh. Y la otra tonta se queda ahí. Es tonta, tío. ¿Qué hace? Oh, my God, tío. Limante, esto... La Vayne... La que nos está liando todo el rato, tío. Es que... Me la está liando todo el rato, tío. Bueno, da igual. Me voy a otra línea y ya está. Vale. Bueno, hemos visto ahí a Luffy. Venga, ese está muerto, eh. Venga. Y se va para allá por el puto Corki y no le podemos matar al... Al maokai, tío. ¿Y ahora qué hace esta? Oh, my God, tío. Hay guapo. Y un poco inteligente. Joder. Si es que la han fedeado. Va a 12-3, ¿sabes? Me ha metido dos ataques básicos y me ha reventado. Pero no, lo siguiente, ¿sabes? Venga, muérete. Tonta. Y a mí me había el ulti. Un pescado ahí. Tocro. ¿Me mato yo? No, no, no le he matado. Oh, nos han dejado matarlos. Increíble. Remontamos. Combat. Ni de coño. Y a Luffy. Que rojo, tío. Que rojo. Es lo de ella, eh, tío. Vamos, ven. Te los matas seguro. Te suicidas. Ay, 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 ay. ¡Aaah! Que creen que soy tonto. ¡Yuhuu! Vaya ulti ha tirado el otro. ¡Te deleteamos! ¡Pum! Muerto. ¡Pum! Muerto. No vale. Venga. ¡Ay, partida! ¡Ay, partida! ¡Uti! ¡Eres tonto, amigo! ¡Eres tonto! Uy, casi lo humillo, eh. No he podido tirar a W. ¡Eres tonto! ¡Eres tonto! ¡Eres tonto! ¡Eres tonto! ¡Eres tonto! ¡Eres tonto! ¡Ay, va a ir aquí, boss, tío! ¡Te tocan en esto! Yo parece que estoy jugando con vos, tío. Y luego le está haciendo bien el corte. ¡Madre mía! ¡Mala eres tío! La voy a reportar. Me da igual que sea el bebé, pero la voy a reportar, tío. ¡Vamos! ¡Métele, coño! ¿Por qué huyes? ¿Por qué huyes? ¿Por qué huyes? La gente se los sabe huir, tío. ¡Qué asco! ¿Vale? ¡Humillado! ¡Es malísima! ¡Es malísima! ¡No! ¡Gracias! ¡Bueno, se las he veado un montón! ¿Habéis visto cómo va la vaina? Uno a 17 y la otra va a 26, ¿sabes? ¡Malísimos! No, lo siguiente. Venga, o rendís ya, o sin skid. No sé, también la gente parece que es masoca, tío. Es en plan, no me rindo, soy pro player, puedo ganar. No, pero es verdad, tío. No sé. ¿Qué se creen? O sea, juegan mal, lo hacen mal, y encima no se rinden. No lo entiendo, tío. Pues nada, Gigi. ¡Venga, venga, venga! ¡Pum! ¡Qué poderoso! Bueno, partida de la que hemos jugado la nueva skin de Nami, aunque la partida para ser en PB, pues ha sido un poco caca, pero bueno. ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!